¡Hola a todos! Quiero hablar un poco de mis metas para mejorar el español. En mis últimos videos he hablado mucho acerca del japonés, pero todavía estoy estudiando el español. Tengo tres clases de español y una es una clase de interpretación. Y hace unos días tuve que interpretar del inglés al español y fue difícil porque no sabía algunas palabras. Y siempre confundo cuando usar el imperfecto versus el pretérito. Por eso una de mis metas es practicar más el pasado y aprender más vocabulario. Hace un tiempo alguien me dijo que si leo más en español eventualmente pueda distinguir cuando usar el pretérito versus el imperfecto. Y por eso voy a leer este libro. La chica del tren porque es muy interesante y creo que hay una película también para este libro. También nunca uso el subunctivo incluso cuando yo sé que es necesario. No sé la conjugación correcta para algunos verbos. Por ejemplo, ser porque es un verbo muy irregular. Así que quiero aprender totalmente cuándo usar el subunctivo y quiero usarlo más. Creo que leyendo el libro también me va a ayudar con ese problema. También voy a usar este libro, 601 Spanish Verbs, para que yo pueda aprender los verbos importantes. También quiero escribir en un diario y compartir mis oraciones en un sitio web que se llama Lang Eats para que los nativos puedan corregirme. Voy a ver videos en español también y usar algunos recursos que puedan ayudarme con la gramática que no entiendo muy bien. Si ustedes tienen más consejos que puedan ayudarme, dejen un comentario. Adiós.